En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Buenos días. El señor comisario ha decidido que en el programa de hoy se les explique el funcionamiento de Alercops. Alercops es la aplicación de la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la cual podemos alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, a Policía Nacional y a Guardia Civil, según la distribución territorial de donde nos ocurra el suceso, de cualquier delito que suframos o de cualquier delito de que seamos testigos. Es decir, no necesitamos ser la víctima, sino que con ser testigos ya sería suficiente para alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien. ¿Desde dónde nos podemos descargar Alercops? Pues como cualquier otra aplicación móvil, tendremos que ir a nuestra tienda de aplicaciones, en función del sistema operativo que estemos usando, pues para descargarnos la aplicación. Tendremos que aportar nuestros datos personales, recibiremos un mensaje de verificación y una vez verificada nuestra personalidad y nuestros datos personales, ya podremos utilizar la aplicación. Al despegar la aplicación nos vamos a encontrar que tienen una serie de iconos, una serie de iconos que son muy intuitivos a través de los cuales podríamos generar alertas, que, como dije antes, puedan ser respondidas por Guardia Civil en su territorio y por Policía Nacional en el suyo. Los iconos, son iconos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un icono de robo, donde sale una persona con aspecto de estar robando, un icono de daños o vandalismo, de agresión sexual, de agresión física, de violencia de género, de acoso escolar, de personas que se han perdido, han desaparecido. Y a través de estos iconos lo que haríamos sería que nos pondríamos en contacto con el cuerpo competente. Nosotros, con esta aplicación, podríamos mandar fotografías o vídeos del suceso que van a llegar de forma inmediata a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hay algo muy importante, y es que toda la actividad esta va a ser geolocalizada. ¿Qué significa? Que la policía va a saber en todo momento de la persona que nos está requiriendo nuestra ayuda donde se encuentra para ser lo más eficaces e ir lo más rápidamente posible. En ocasiones nos va a suceder que cuando una persona llama al 091, que es el número que deben usar cuando hay alertas de seguridad, llama al 091 y nos dice, por ejemplo, imagínense que llaman de Gandía, y nos dicen, estoy en el jardinete ya, señora o señor, pero el jardinete, ¿dónde? Exactamente, ¿dónde? Dígame la calle, dígame. Y hay veces que sí conocen, por ejemplo, el barrio, la zona, pero no saben decir exactamente la calle, con lo cual vamos a tener dificultades, nuestra respuesta se va a retrasar. Sin embargo, si eso sucediera en el uso de alert cops, lo que va a suceder es que nos va a geolocalizar a la persona y nuestra respuesta va a ser más rápida y más inmediata. Por otra parte, tiene la función guardián, y la función guardián lo que va a permitir es que a través de esa función sea localizada la persona por las personas que yo autorice. Es decir, cuando yo activo la función guardián, activo y digo qué personas autorizo a que me geolocalicen. En caso de cualquier problema, de cualquier activación, de una alarma, de un delito, de lo que fuera, van a ser avisadas las personas que sean mis guardianes, además de la propia policía. ¿Qué ventajas? ¿Para quién sería muy positivo esto? Pues para, por ejemplo, para personas mayores que se puedan desorientar. Tiene, con relativa frecuencia, en Gandía, por ejemplo, desaparece una persona mayor, esa persona mayor a lo mejor ha trabajado en el campo, en la naranja, y su tendencia es ir a los campos, se ha metido en un campo, ha salido de un camino principal, se ha introducido dentro de los naranjos y ya no sabe salir, pasa el tiempo, a través de la activación de esa propia persona o de la activación de quien vigila, de quien está autorizado por ese sistema de guardián, podríamos localizar a esa persona mayor o nos va a resultar muy útil también en el caso de niños, de preadolescentes, pequeños, que empiezan a tener un poquito de autonomía respecto de los padres y con esa función los vamos a tener geolocalizados y sobre todo, muy importante, van a contactar con la policía. Pueden contactar, además, de dar al icono, se puede establecer un chat, la policía por el chat te puede preguntar, te puede solicitar información adicional. Muchas veces lo que va a hacer es que ya el vehículo policial va a ir en tu búsqueda y ese te va a pedir información adicional para que ya los compañeros que acuden tengan la mayor información posible. El recurso, evidentemente, es absolutamente gratuito y toda la información que se aporta al mismo es conciencial, está protegida por la legislación relativa a protección de datos, que afecta, evidentemente, a todas las instituciones del Estado. Nada, sin nada más, espero que haberles aportado información adecuada sobre la aplicación. Muchas gracias. En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes. Solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades.